Bueno mi gente, lo prometido es deuda, bienvenidos a otro episodio más de pruebas de gasolineras aquí en Mi Gusto es Conducir. El día de hoy viajé a la ciudad de Durango porque estoy probando autos con Nissan Compautos. Gracias Fernando por apoyarme con todo esto. Vamos a checar 5 gasolineras y vamos a ver si nos dan litros de litro o litros de más o de menos. Aquí tengo la probeta, esta no es la misma probeta de otros videos, esta la compré en un proveedor local aquí en Durango. Así que vamos a ver la primera gasolinera. Bueno ya estamos aquí en la primera gasolinera, amiga nos podrías despachar por favor un litro de manera libre. Sin programárselo, nada más es libre, voy a poner la probeta y vamos a ver un fluento superpulso. Ok, vamos, que allá arriba marque el litro, gracias. Me gusta mucho porque le eches como con paciencia. 800, 900, que chiquitito. Ahí está, híjoles. El litro completo así justo. ¿Qué dice ahí arriba? Aquí arriba la bomba está marcando un litro exactito que despachó nuestra amiga de manera manual. Y como podemos ver nos están dando mil diez mililitros o pasadito de el litro en esta gasolinera. Así que esta gasolinera pasa la prueba. Bien, ya estamos en la segunda gasolinera y le voy a pedir a mi amiga que nos despache un litro de gasolina de manera libre. ¿Y por qué lo pido de manera libre? Porque en estas bombas no puedo poner el monto específico en pesos y centavos y las gasolineras que hemos torcido transando lo han hecho cuando precisamente pedimos libre. Así que amiga, ¿podrías despacharnos un litro de gasolina regular o gasolina verde de manera libre en la bomba, por favor? ¿Puedo pedirle permiso a mi encargada? ¿Qué? ¿Sí se puede, chica? ¿Le despacho? ¿Sí? Gracias. ¿Un litro? ¿De cuál? De la verde. Acércalo aquí. Sin marcar, ¿verdad? Sin marcar. Con tu pulso así fantástico. ¿Te marca cero? Ok. A ver. Ahorita vamos a saber. Bájalo un poquito más. Ándale. Ok. 900. Ahí arriba, ¿qué dice? Ahí está. 1,008 mililitros. Nos pasamos por 8 mililitros y la probeta lo que dice. ¿Qué se pasó? Como pueden ver, esta es la línea del litro de los 1,000 mililitros. Más los 8 que nos dieron debería ser equivalente a esta línea. Pero nos está dando casi el equivalente a dos rayitas más, como 20 mililitros. O sea que en esta gasolinera también te regalan la gasolina. Como podemos ver, la bomba indica 1,008 mililitros. Y el litro está un poquito más barato en esta gasolinera que en la primera que checamos. Y pues aquí en la probeta nos estamos pasando del litro. Así que en esta gasolinera también te regalan gasolina. Por lo menos cuando la pides libre. ¿Te pasaron? Sí. Confiamos en tu pulso ahí arriba para que nos estés viendo. Hace un ratito alguien nos despachó el litro justo y preciso. Vamos a ver aquí en esta gasolinera Acron. ¿Cómo está el despacho de combustible? Ya que esta es una de las gasolineras o de las marcas de gasolina extranjera que está entrando al país. Ahí va, falta un cachetito. 70, 80, 90. Uno más, uno más. Un cachetito más. Ahí está, un litro 10. Un litro 10 mililitros y el resultado de la prueba dice más o menos así. Un litro 10 mililitros, un litro 15, no sé. Recuerden que cada rayita de estas son de 10 mililitros. Como pueden ver, un litro con 10 mililitros. Y en la probeta está el litro con 10 o 12 mililitros. Entonces, aquí en esta gasolinera Acron te dan los litros justos y exactos. Ni te regalan, ni te transan gasolina. Bien, hemos probado tres gasolineras hasta el momento y las tres no nos han transado gasolina. Nos han dado los litros completos en el caso de la gasolinera extranjera. Y en las dos gasolineras de marca Pemex, aunque son franquicias operados por terceros, nos han dado un poquito, nos regalaron gasolina. Sin embargo, en estas tres gasolineras hasta el momento, hemos descubierto una tranza que está a la vista de todo el mundo y al parecer nadie se da cuenta. Y estoy seguro que esta tranza que descubrimos o de la que nos dimos cuenta es precisamente como la forma en que nos la están dejando Cayetano Veloso a todos los mexicanos. Y así siguen transando las gasolineras. Es increíble. ¿Cuál es la tranza? Ustedes se preguntarán. Bien, vamos a probar dos gasolineras más para corroborar si estamos precisamente en lo cierto. Y terminando las pruebas, te digo la nueva tranza de cómo te están robando dinero en la gasolinera. Bien, estoy en la cuarta gasolinera con Ismael que se ha identificado como el encargado de la gasolinera y me está diciendo que todavía tiene que pedir permiso a su jefe para que nos dejen realizar esta prueba que es una prueba libre que cualquier ciudadano con una probeta pudiera realizar y que es una prueba que no nos han negado en ninguna gasolinera hasta el momento. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el jefe de Ismael. Sin embargo, sí me parece un poco extraño que afuera diga cargas al 100 y a la hora de que pidamos pues la oportunidad de realizar este video al parecer necesitan pedir algún tipo de autorización porque pues no lo pueden hacer. Así que vamos a ver, esperamos unos momentos más a ver qué dice el jefe de Ismael. Cabe señalar que el teléfono lo tengo en modo avión porque yo sé que precisamente por seguridad a los dispositivos que operan con radiofrecuencias no se les permite estar activos o funcionales dentro de una estación de carga de combustible como es el caso de una gasolinera. Sin embargo, en este caso este teléfono está puesto en modo avión así que no hay ningún tipo de señal de radiofrecuencia ni entrando ni saliendo del teléfono o del dispositivo y está funcionando como si fuera una cámara de video perfectamente normal así que es completamente seguro hacer esta toma en este video. ¿Cómo estás Ismael? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué dice tu jefe? No, pues me comenta que no tengo la jarra ni... Ah, pero nosotros tenemos. Pero está certificada. Ahí nosotros tenemos la probeta. Pero si está certificada. Pues es una probeta de laboratorio. Es una probeta de mil mililitros. Es un instrumento de medición de laboratorio. Sí, pues es el que me dijo. No te puedo hacer la prueba. No nos pueden hacer la prueba. Nos están allá frente, afuera, dice litros o carga al 100 y ahorita nos están negando completamente hacer la prueba a pesar de que tenemos la probeta y a pesar de que es un instrumento de medición científica y está completamente graduado y la hemos hecho en un montón de otros lugares. Ni modo, mi gente. Yo a esta gasolinera donde me niegan la posibilidad de hacer esta prueba como ciudadano, no como youtuber, no vendría. Pero eso ya es cuestión de ustedes. ¿Cómo estás? Mi nombre es Gonzalo Magaña. Soy del canal Mi Gusto es Conducir en YouTube. Estamos haciendo obviamente la prueba de litros o litros. Se ve una gasolinera muy confiable. Nos gustaría que nos despacharas un litro de gasolina de manera libre con tu superpulso. ¿Lista? Ya está. Deja que se acerque la cámara un momento. Vas. ¿Listo? Listo. Dale. Marca cero, sí. 3, 2, 1, despachación. 500, 600, 700, 800, 900, 970. Ahí está. ¡El litro! ¡Wow! Es la segunda vez que nos dan el litro completo. Y aquí, bueno, y aquí abajo dice la probeta que nos están dando. 980, 980, 985 mililitros. Le faltan entre 10, entre 10 y 15 mililitros o 10 y 20 mililitros para hacer un litro completo. Y acá en la bomba estamos viendo que sí marca efectivamente un litro completo. Entonces, pues bueno, ya lo saben. Ahorita les voy a hablar de la nueva tranza que descubrimos de las gasolineras. Aparte de la vieja que ya sabemos que es que no te dan los litros completos. Bueno, carnal Fernando, yo pensé que aquí en Durango no nos iban a transar en ninguna gasolinera porque los duranguenses tienen fama de ser gente muy derecha y en un estado muy derecho. Pero en la última gasolinera sí nos transaron. Nos dieron casi 20 mililitros menos y nos cobraron exactamente igual. Esa es la tranza que todo el mundo conoce. Pero la tranza que acabamos de descubrir o mejor dicho, la tranza de la que nos dimos cuenta es en los centavos a la hora de dar el cambio. Pagué en efectivo cada una de las cargas de combustible y obviamente pues siempre faltaban algunos centavitos. No eran cifras completamente cerradas y cada despachador me dijo lo mismo en diferentes palabras. Oye, te debo los 20 centavos, te debo los 30 centavos, te debo lo que sea. Y ese robo hormiga sumado o multiplicado por cientos o miles de autos al día es un dineral que están transando en robo hormiga la mayoría de las gasolineras. Y si te deben 40 centavos o menos te los van a quedar a deber. Es triste, pero es completamente cierto. Muchas gracias a Fernando y muchas gracias a Esther y muchas gracias a toda la banda de Compautos de Durango. Gracias por sacar el march. Ya le llenamos un poco la panza aunque con un litro incompleto aquí al final. A mí me dicen Gonzalo, voy a seguir viajando por el país haciendo estas pruebas en todas las gasolineras de las ciudades a las que viaje. Nos vemos en la próxima prueba de gasolinera en tu ciudad. Gracias por ver el video.